Mujer, hombre que me está escuchando, el mayor tiempo que tú tomas no es para tus amigos, ni para tu familia, ni para el vecino de al lado. El mayor tiempo que tú tomas es para ti. ¿Qué tiempo te das para ti para estar contigo? ¿Cuál es la mejor opción del mundo? Estar contigo mismo. Estar contigo mismo. Porque si pierdes el amigo que te defraudó, no. El amigo no te defraudó. Te defraudaste tú a ti mismo porque no has aprendido a quererte, amarte. Tú no eres complemento de nadie, de nada ni de nadie. Nos programaron así para tener los amigos. Y si el amigo te hace una trampa, pues ya no es tu amigo y sufres por eso. ¿Por qué? Porque no tomas lo que necesitas de ti. No tomas el tiempo para estar contigo mismo. Tu mejor tiempo eres tú. Tienes que buscar tiempo para estar contigo. A solas contigo. Ese es el mayor tiempo de estar contigo mismo. Y no necesitas a nadie más. Todas las demás son programaciones mentales de que si no tienes un amigo estás solo. De que si no tienes a fulano estás solo. El mejor complemento eres tú mismo. La mejor versión. Que yo siempre digo que no hay versiones. No hay versiones. Tú eres tú original. No hay otra versión de ti. Versión es otra copia. Así que está muy mal eso. Lo mejor de un ser humano eres tú mismo. Saca tiempo para estar contigo mismo. Es la única manera de tenerte a ti. La única manera de tenerte a ti es estar contigo mismo. Conócete a ti. Cuando no nos conocemos a nosotros mismos. Pues ¿qué vamos a hacer? Conocer al amigo. Conocer al familiar. Conocer a quién. Eres tú el que tiene que sacar el tiempo para conocerte a ti mismo. A ti misma. Y una vez que aprenda a conocerte. Te prometo que allá afuera nada se meterá contigo. Nada ni nadie. Porque ya te conoce. Ya te amas. Ya sabes cómo actuar mejor. Cuando tú te conoces a ti mismo vas a conocer tus errores. Tu perfecto. Cuando te conoces a ti mismo estás aprendiendo a amarte. Y no necesita ni que el amigo ni la amiga te ame. Para estar, hacer tiempo porque te sientes sola. No. Eso fue la programación que hemos recibido. Y es todo mentira. Tú puedes estar contigo mismo. Es la mejor realidad de sanarte a ti mismo. Es estar contigo mismo. ¿Cuándo vamos a sacar el tiempo de estar con nosotros mismos? Pero nosotros mismos no es leer un móvil. No es mirar Netflix. No es arreglar la cortina. No es lavar. Es estar contigo mismo. Recapacitar. Reflexionar. Saber dónde cometiste el error y cómo hacerlo mejor. Cómo soy con los demás. Para saber cómo yo soy con yo mismo. Yo misma necesito saber cómo soy conmigo misma para saber cómo soy con los demás. Los demás no existen. Eres tú que existen. Solo tú. Only, 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 only you. Por eso seamos egoístas. Tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. Tú te tienes a ti. A ti mismo te tienes. No hay nadie más. Todo lo demás y afuera son complementos. Te tienes a ti mismo. Hay personas que dicen, no tengo a mi mamá, a mi papá. Ahora entiendo que esa es la conexión familiar. Pero si no, una vez que no exista mamá, papá, hermano ni hermana, te tienes a ti misma, cariño mío. Entiéndelo de una vez. Que te tienes a ti misma. Y cuando aprende a valorarte, a amarte, a quererte, a ver cuáles son tus errores, a hacerlo de la mejor forma posible. Y tienes tiempo de hacer esa reflexión. Te tienes a ti misma. Y no hace falta nadie más. Y tú dirás, qué raro. Sí, pues la programación mental te enseñó a que necesitamos más de lo que tenemos. Y todo es una falsa. Solamente te necesitas a ti mismo. No hay nadie más. Mentira. Porque si tu amigo te traiciona, te quedas sola. Ay, mi amigo me traicionó, me voy a quedar sola. Claro, porque te tienes a ti. Y tienes que empezar a estar contigo misma. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, nada más que con las amistades. No, tengo tiempo para mi amiga, pero no para mí. Tengo tiempo para el marido, pero no para mí. Tengo el tiempo de hacerle la comida al marido. Tengo tiempo de hacerle, lavarle la ropa. Pero no tengo tiempo para mí. Y tú eres tu mejor opción, no versión. La versión no existe porque tú eres original. Tú eres yo, el yo soy. Tú eres ese, el yo soy. No hay más. No hay nadie más que tú. Tú estás contigo mismo.